Bueno muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Warrior Project. Hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado, porque es que no tengo la prueba de lo que se me ha transmitido. Lo que pasa es que ha habido tanta gente que me lo ha comentado que es que realmente lo voy a tratar como si fuera un rumor, pero parece ser que sí, que ha ocurrido. Bueno, se dice que a Damián García es un ídolo local, entre comillas, yo creo que está ya retirado, me parece, es que no lo sigo ni nada. Pero bueno, es o era un ídolo local del kickboxing K1, que estaba metido en MMA también. Bueno, en definitiva creo que le han pegado una sumanta de hostias importante. Y se lo ha pegado un álbum con lo suyo, que al parecer tenían un pique, un pique y tal y cual, y entonces en el parking de Macro de Palma de Mallorca, pues ahí es donde se ha producido esta pelea, este encuentro, en el que parece ser que Damián García, ha salido bastante, bastante tocado. Bueno, hay varias versiones, se habla de diferentes versiones entre ambos. Uno dice que directamente el otro ha lanzado el puño y entonces este se ha defendido. Ya había un pique, ya había un pique entre estos dos. Y bueno, vamos a analizarlos un poquito, vamos a analizarlos un poquito. Esto me recuerda un poco a cuando yo criticaba a los peleadores de aquí, de Baleares. Yo es que vengo de Madrid, entonces aquí, allí las cosas son diferentes. Y además en aquel momento me pidieron un favor, porque además les debía un favor a una organización que ahora está trabajando en Rusia, que les, bueno, estaban buscando aunar en determinadas regiones ídolos locales para poder realizar una serie de peleas, en las que había pues una serie de apuestas, una serie de historietas, que bueno, aquí no coló. No, y no bien. A mí lo que me dijeron es, ponte en contacto, ponte en contacto, voy a hacer llamar la atención por Facebook, lo que es que eso no resulte. Entonces, te echaron de loco, cosa que está de puta madre. O sea, que te tachen de loco es algo que está muy bien. Y además, sé quién, porque es que el tema es que yo tengo negocios aquí en Pará de Mallorca y el asunto es que para mí han trabajado pues toda la gente prácticamente que conozco. Incluso familiares y amigos familiares. Entonces, sé incluso por donde viene todo este tema y tal y cual. Pues que me parece muy bien, ¿eh? Yo me divertía mucho con toda esta historieta. Me desafiaba mucho, pero no se presentaba nadie en ningún lado. O no querían presentarse, ¿no? Y luego me salió uno con 12.000 euros y tal, que no sé qué, una de las cosas que lo bastante curiosas. Bueno, el caso es que vamos a analizar a estos dos peleadores. Vamos a ver, yo de momento lo voy a tomar como un rumor. Es un rumor que parece que está confirmado, pero bueno, de momento, hasta que no tengamos un vídeo, me parece ser que hay bastantes vídeos, yo intento buscarlos por la red y no los encuentro, con lo cual, bueno, vamos a coger dos combates al azar de los dos peleadores y vamos a analizarlos un poquito, ¿no? No vamos a coger el combate entero, pero bueno, si vamos, si vamos a coger una parte y de esa manera, pues sabemos un poquito cómo va la cosa. Y voy a aprovechar para mandarle, ahora que hablamos del tema este de que en aquel momento se me tachó loco, cosa que me pareció bastante divertido. Está muy bien. La gente se coge bastante bien ese de Tachandelo. Hay un Berzotas por ahí, que seguro que sabe quién es, que me amenazó con su... ¿cómo era? Eh... ¿cómo era el tema? Perdón. El tema tenía una hermandad, una hermandad. Que ellos eran una hermandad y que cualquier problema que había inmediatamente acudían a su hermandad y que se iba a la de Dios. Pero yo le lancé el guante porque dije, este es un normal. Me ha estado diciendo toda esta historieta y de repente en un momento determinado, no que me amenazara, sino que el tono que utilizó parecía que era como amenazante. Oye, que si pasa algo con tal y no hay un enfrentamiento, aquí mi hermandad te puede aplastar como si fuera su cusano. Algo así parecía que estaba insinuando el Berzotas de los cojones. Y sigue por ahí. El problema es que sigue por ahí y sigue dando por culo. Mira, pues Berzotas, te voy a decir lo siguiente. Ten mucho cuidado porque sé por dónde estás tirando. Sé por dónde estás tirando, por dónde te estás moviendo, con quién estás hablando y posiblemente con todos esos contactos que dices tener en las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, a lo mejor también sé con quién estás hablando. Así que ten mucho cuidado por dónde pisas, amigo. ¿Verdad? Berzotas, porque te voy a llamar Berzotas. A partir de ahora tú serás Berzotas. Conmigo no te metas, chaval. Conmigo no te metas. Ya te lo dije la primera vez. Y no vino ninguna hermana. Te lo digo la segunda. Deja de hablar de mí. ¿De acuerdo? Berzotas y sabes quién eres. Si no, te lo contarán. Bien. Dejo este tema, perdón. Es un mensaje críptico que me he visto obligado a enviar. Bueno, pues vamos a ver en principio cómo pelea este Damián García en el primer. Fíjate tú con Torrente. No, esto es muy gracioso. Me topo con Damián García, US, Torrente. Tal cual. Es que solo faltaba que saliera aquí Torrente. Espera, 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 espera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta el tipo. Vamos a ponerlo primero en el principio y luego lo adelantaremos un poquito. ¿Vale? En el principio sale la letrita, así toda la historieta. Y vamos a ver. Porque este suele salir normalmente muy gallo. Suele como un gallo. Pegando además. Además pega de lado a lado. Como Logan Pan. Eso me parece terrible. En lugar de meter un buen croche. Que a veces los metes. Que el caso es que el hombre sabe meterlo. Pero de alguna forma se pone nervioso. Y entonces empieza a pegar ese tipo de golpes tan extraños. Que además no van a ningún lado. No dan. A no ser que casualmente enganche uno. Y a lo mejor puede ser que con el nervio que lleva encima. Pues pueda llegar. Yo lo vi contra este fan leco. Y un este fan leco que evidentemente ya no tenía absolutamente nada que ver con lo que era. O sea, un este fan leco que estaba podrido ya. Y bueno, fue creo una de las peleas más vergonzosas que he visto en toda mi puta vida. Es decir, el este fan leco prácticamente estaba ahí pues para decir. Bueno, dame una hostia. Me caigo y luego me levanto. Pero es que el otro, el problema es que yo no sé si se puso muy nervioso. Porque era la pelea estelar. Supuestamente había muchas peleas que eran mucho mejores que esas. Pero bueno. Era la cabeza de cartelos. El arros. Los estudios de los ídolos aquí baleares. Que el problema que tiene baleares es que no hay eficiencia. Ya no os preguntaré qué es lo que pasa cuando no hay eficiencia. Lo del este fan leco este acabó. O sea, le pegó y de repente empezó a respirar. Pero que parecía, no sé, parecía que estaba haciendo apnea a 200 metros de profundidad. Y había acabado de salir del agua. Estaba recogiendo aquí. Estaba facturando. Estaba recogiendo ahí. Mirando, pero bueno, es una cosa terrible. Me dio hasta pena y todo. Tenía ganas de darle un, no sé, un oxígeno. Un ventolín para este hombre, por Dios. Que se nos muere. Mira. Bueno, el tema es que esto. Ha habido la pelea. Creo que le han sacudido. Dicen que le han sacudido bien. Y bueno. Vamos a ver cómo pelea cada uno de los dos. Aquí lo tenemos ya. Ya empieza la pelea. Vale, y tenemos a Torrente. Está muy gracioso. Se llama Diego Torrente. Y bueno. Como siempre, García sale siempre muy gallo. No está saliendo tan gallo como tal vez que le he visto yo. Que parece que se quiere comer en el mundo. Y depende de quien tenga delante. Como tenga alguien de entidad. Le puede caer la de Dios. Es decir, no puedes salir de ese. Según qué maneras. Bueno. Muy loco. Creo que está muy estático. Le están entrando golpes. Él también está pegado. Pega como loco. Pero el problema que tiene este hombre es que pega como un loco. Además tiene muy poca puntería. Tiene muy poca puntería. Y entonces aquí para Mallorca es que el problema que tiene Mallorca no es otro que el hecho de que no haya afición. Por ejemplo, vamos a ver. En Madrid hay mucha afición. En Madrid puedes encontrar con Patria y el Estel. Le están cayendo unos. Bueno, y el Estel también pega alguno que otro. Es que Torrente tampoco es un hombre de entidad. Es decir, se mueve más. Tiene más movilidad que este chico. Este chico el problema es que no tiene ninguna movilidad. Y si tú. Él siempre va en el primer asalto. Cree que puede solucionar los temas a base de hostia limpia. Pero no parece ser. No me da la impresión que a Torrente no haya dinero. Torrente lo veo bastante seguro. Acá va a ser un tablero bastante. Bueno, el tema de Mallorca, que es lo que comentaba, es que al no ver afición es muy difícil cuando tienes que llenar pabellones y toda la historia. Entonces, claro, esto pasa como... A ver, en este deporte, tristemente, hay que crear federación tras federación, título tras título. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo es campeón del mundo. Todo el mundo es campeón del mundo con una pelea. ¿Por qué? Porque tú necesitas llenar un pabellón. Tú necesitas llenar un pabellón y tú necesitas hacer un torneo en el que... Primero que escribes K1. No es K1. Son reglas K1. O sea, importantísima. Y luego, pues, un montón de detalles, pues, que... En fin, por ejemplo, esto, en campeonatos, determinados campeonatos que se presentan, que parece que son campeonatos realmente. Lo que pasa es que, claro, las federaciones tienen que prestar de alguna forma este tipo de comodines, porque es que si no, la afición como tal se va a perder. Se pierde absolutamente. Si tú no pones algo y luego tienes que crear unos ídolos locales... Claro, aquí ha tocado este pobre hombre, pero es que este pobre hombre no está en condiciones. No está en condiciones de ser un ídolo, pero, claro, aquí, bueno, aquí lo hemos parado. Pues conectamos otra vez y lo hacemos. Conectamos otra vez y estamos ahí. Me recibes, me recibes. Sí, 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 vale. Bueno, pues conectamos otra vez y estamos en el minuto 5.40, es donde hemos parado antes, ¿vale? Entonces, bueno, van a las esquinas. A lo mejor cuando se pelean en combates, me ha soltado ahora unos golpes que si hubieran sido realmente... Si estuvieran en condiciones, pues, mira, luego es que va para adelante como si fuera un abulito. No, no... Realmente, ves, que este hombre sea el ídolo de masas de Panada de Mallorca, pues, para mí es, no sé, como curioso. Curioso. Para que luego se me echan encima. A ver, es... A mí me parto el culo cuando se me echan encima. No sé que se me echen encima en plan gilipollas, ¿eh? Me he escuchado por ahí que hay no sé qué polla que les han quitado vídeos a no sé quién, en plan mafias y tal. Eso es de cortar cabezas. A ver qué ha pasado. Espera un momentito, vamos a tirar para atrás porque parece que le han chungado y no me he enterado. A ver, tiro para atrás un poquito, me voy al minuto, al minuto... Eh... Bueno, aquí donde están, al 14.50, 14.50 que están en la esquina. Vamos a ver qué es lo que pasa porque realmente a la media se le ha gustado. Bueno, existir, este chico pelea de una forma muy estática, muy, muy, muy estática. Y supongo que cubrises mirando hacia abajo, no mirar peleador, es importantísimo que si tú te estás cubriendo, que tengas una visión mínima de entre chocos y golpes, él los suelta al azar. Eh, ya está. Ya está, ya le cortan porque se cae. Ya está, no, no. A ver, yo no, 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 no quiero, a ver, no quiero juguetear con la integridad psicológica de nadie, ni quiero. Pero yo puedo, a ver, yo como espectador puedo juzgar a un peleador, ¿no? Y en este caso, pues, eh, también no, no, en este combate, a lo mejor luego veo a otro y tal. Hasta ahora a los que he visto no, no me ha convencido, ¿no? Ah, pues a ver, vamos a encontrar ahora al otro, al Carlos, Carlos de Bodiso. No es culpa de Diego Torrente, es el árbitro el que se ha metido por en medio, es el árbitro el que ha parado la pelea, Diego Torrente ha hecho su trabajo. Bajo mi criterio, bien parada la pelea, estaba recibiendo una mano muy dura, se avecinaba la sombra del caos, lo estábamos diciendo. Diego Torrente ha hecho su faena. Y el señor Sito Monroy creo que acertadamente ha parado la pelea, protesta la esquina de Aramia García, pero para nada creo que haya sido así. Sí, nosotros creemos que está bien parada. Bueno, vamos a empezar desde el principio a ver a Carlos de Bodiso, que es el que ha currado supuestamente, supuestamente. Yo no sé si esto es cierto de todo, no lo es, pero desde luego me lo han dicho para ellos. Son las de toda la actividad, que he visto de vida. Bueno, vamos a ver a Carlos, a ver qué tal, qué tal peleadores. Bueno, esto hay que decir que aquí viene del 2011, con lo cual yo me imagino que la evolución de este peleador ha sido notable. También García Tim, con lo cual en ese momento digo ser amigo, no me imagino. No, bueno, yo estoy aquí en modo espectador, ¿eh? Me vamos a ver qué es lo que es lo que es que va a pasar. Bueno, el peleador que le han colocado a este señor, que entra muy efusivo, los dos completamente descubiertos, muy mal. Vale, le he colocado a un peleador que realmente yo, que se suelo verlo, sinceramente me entra me entran ganas de invitarle a una chocolatina, una barrita de proteína, ¿no? Entonces, no sé, está hecho una puta mierda, no sé cómo lo voy a pelear, pero tiene una pintada para cada vez que sea, ni esta es como Rolly Coleman al lado de bastón, bueno, hostias, mira, la acaba de tirar, la acaba de tirar el carro, parece que es potente, parece que es potente, pero de nuevo, a ver, es que también vaya, vaya combate que he encontrado, es que podría haberme encontrado un combate un poco más serio y podría hacer un juicio para dar un poquito más serio, pero bueno, voy a intentar con lo que tengo aquí, voy a intentar, por lo menos, efusividad tiene, las rodillas, las acabo de ver como las mete y se las mete bastante bien, ¿no? No sé cómo estará ahora, estamos hablando de 2011, estamos hablando de 10 años, 10 años y el entrenador, desde luego, se parece, se parece a Mortadelo, tío, pero bueno, no sé, es un entrenador, pero bueno, no sé si realmente todo esto ha pasado y me gustaría ver el vídeo para poderlo ver, pues, eh, de nuevo, aquí yo lo que hago es sumar a dos deportistas, ahí no están en el tiempo, el entrenador, desde luego, se parece, se parece a Mortadelo, Bueno, y me he visto, yo estoy contigo, tío, ¿no? Pero, ¿no? No, 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 no. A Pepe Villuela, joder, joder, jo. O po species similar. Ve. El entrenador de este chaval... O sea, al entrenador también dan ganas de invitarle algo. Envitarle algo, para decir, oye, no te preocupes... Hace el amago de pegar, pero lo hace de una forma noculosa. Está dando aire con la toalla, pero está dando hostias en la cara con el compañero. Es un entrenador de risa, tío. Lo más gracioso he visto. Me ha gustado lo del entrenador. Vamos a adelantar un poquito, a ver si vemos algo. ¿Qué coño es esto? Le han dado a este tío. ¿La copa? ¿Qué ha pasado? Le ha acabado, le ha acabado. A ver, salen aquí los dos. Ah, vale, vale, vale. Ha hecho un KO, ha hecho un KO. Pero, digamos, fue muy grande. Hostias. Un buen KO, Carlos. Carlos dio competencia. En el 2011 tenía potencial. Ahora posiblemente pueda ser un gran peleador. Y además, si me dices que el alumno le ha pegado al maestro y además creo que, como me ha contado, es un KO y bien pegado. No ha sido esto que este ha ganado ligeramente. No, no, no. Creo que el otro ahí lo va a meter. No es lo que se cuenta. Ahora aparece con otro combate. Con otro tío. Hostias. Pero a ver, espera un momentito. Mira, esto no lo digo. Aunque ha hecho un KO ahí, pero... Pero... ¿Qué pasa aquí? Hostias. Estaban entregando el... Ah, no, no, no. Es otro peleador. Vale, vale, vale. Vale, aquí ocurren las siguientes cosas. La primera. Que hace esto un poco más albónico y tengo que hacer un parche por ahí. Bueno, la primera. El segundo peleador que ha aparecido no era Carlos. Vale. Eh... Entonces, eh... Como no tengo tampoco mucho tiempo de dormir con gilipolleces, el peleador ese, como yo estaba hablando de... Pues nada, que no era Carlos. Y ahora voy a poner un parche de Carlos comentado por mí. Eh... Y actualizado. Vale. Está en disciplina de boxeo. Eh... Y luego un... Una... Bueno... Una especie de... De... Declaración de intenciones de un peleador. Que... Eh... Le insta... A... Que pelee en artes marciales mixtas. Eh... Si tiene... Si tiene huevos. Si es un hombre, le dice. Es decir, le dice que lo dice deportivamente, pero claro, si ya... Metes ahí, si eres un hombre y toda la hostia vinagre. Ya estás instando a que eso pueda convertirse en... 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 En una batalla. Entonces, eh... Bueno. Pues hombre. Si tú no tienes cojones a meter de un boxeo, que es lo que suelen hacer la gente de... Arte marciales mixtas. Que para eso son strikers. Y también... Eh... Grapplers. Y demás. Pues bueno. En fin. Eh... Ahora Carlos si aprende un poquito de suelo que se puede aprender fácilmente en la base. Y sobre todo el tema de los derribos y tal. Pues eh... Eh... Con el... Siendo un striker de la calidad que es. Pues... Lo malo es que claro. No tiene... No tiene... No sé cómo utiliza las piernas. Todo lo demás. Va. Yo voy a sacar el pique ahí. Ya está ahí un pique. No sé quién es. Ni siquiera conozco ese. Ni yo también. Ni yo también. No sé qué bastes. Vale. Pues lo vamos a poner las dos cosas. ¿Vale? El comentario este que hago yo del trozo de pelea. Que tampoco está completo el combate. Que aquí estamos siempre... Como computadas. Porque... El combate no está... No... No está entero. Y el que me pasaron antes... Solamente había un trozo en el que... Que salía Carlos. Y era el 2011. Así que... Hacemos lo que podemos. ¿Qué quieres que te diga? Hacemos lo que podemos. Chicos. Y que nadie... Que nadie se enfade. ¿Eh? Aquí no queremos en la sensibilidad de nadie. Aquí hacemos las cosas. Oye. De... De... El mejor rollo posible. Y lo que sucede. Sucedido está... Es decir. Si ha sucedido algo. Se va a saber. Se va a saber. Puede aparecer en cualquier sitio. Cualquier canal. Y... Luego las opiniones de cada uno. Son opiniones... Perfectamente lícitas. Divertidas. Sin querer faltar al respeto a ningún peleador. Es más. Eh... Si Damián tuviera... Eh... Mucho material. Yo podría hacerle hasta un highlight bonito. Mmm. He visto que tiene alguna cosa por ahí. Pero bastante turbia. O sea. Turbia en el sentido que no... No, no, no. Tiene mucha calidad. Yo podría hacerle un highlight muy chulo. A Quiñonero le hice uno. ¿Cierto? Eh... Pero... Claro. Necesito material. Y a Carlos también podría hacerle un highlight. Pero necesito material. Yo me divierto haciendo montajes de este tipo. Pero necesito... Que haya material ahí en la red. Si no hay material no puedo. Con Quiñonero ya me costó bastante. Porque no había mucho. Pero bueno. Le hice un... No mucho. Le hice mucho. Vale, vale. Pues ya está. Venga. Vamos a meter ahí el pique. Y... Y el comentario. Y el trozo de... El tema este. Carlitos. Me he enterado. Que quieres pelear conmigo. Si me retas acepta mis reglas. 3x5 MMA. Vale todo. Así por fin podrás pelear en una velada de verdad. Yo reteé a Luis el sábado. Y le dejé elegir a él. 8 asaltos. Boxeo pro. Nunca ha boxeado. Pero boxearé. Así que si tú quieres pelear conmigo. Pelea en MMA. Sea un hombre. Y te daré tiempo para entrenar. No te preocupes. Un saludo. Y esto es totalmente... Deportivo. Bueno. Vamos a recortar ahí la parte de vídeo en la cual al parecer nos habíamos equivocado. Y habíamos sacado del material que teníamos un combate que no era de cargos. Entonces vamos a ponerlo bien. Y a ver cuáles son las impresiones. Contra Alberto Tape. Si quiero. Todo muy correcto. De momento manejamos la distancia adecuada. Una guardia no excesivamente cerrada. Jubeleando un poquito con ella. Que mueven bien los dos. Y Carlos lo ha entrado bien. Y con las costillas. Y han parado bien. Y han parado bien. Me parece bastante correcto de momento mental a Alberto Tape. Si. No es un tipo que me gusta juguetear parece. Me gusta juguetear con la guardia. Pero que ya va para abajo. Me parece estar mucho más actualizado que estoy viendo. Se nota más envergadura. Se nota más tamaño mayor. Se mueve muy bien. Y por eso es muy confiado con la guardia. Se sabe muy rápido y se sabe atacar. En los brazos largos. Una buena envergadura. Ahí le están atacando y no. No le pueden entrar. Bien. En el momento las impresiones son bastante buenas. Y el contricante tiene dificultades. Está viendo que tiene dificultades. Pido que se mueve bien. Que tiene esa envergadura. No sé si es el caso de Carlos. Y el exeo. Lo voy a hacer. Auténtica moralidad. Incluso. Puede juguetar con la guardia. O con que se agarra un brazo. Doña. Puede con la guardia baja. Para que el otro se lance. Y. Y de repente. Le mete. Le mete un golpe que era ahí. Absolutamente bien esperado. Muy correcto. Ahora tiene que rematarlo. Pues tiene que ir a matar. Acerrar a esto. Ya ha sido a tiempo. Porque el vídeo es muy corto. Vamos a recuperarlo. Hay que ha jugado el golpe. Perfecto. Es muy corto. Carlos es muy confiado. Porque sabe que tiene bastante velocidad. Y ahora está esquivando algo de mar ahí. Muy bien. El trozo que he visto. Fenomeno. Bueno. Me gustaría tener más. Para poder hacer un juicio de valor. Más importante. Más. Más completo. Pero de momento. No tengo más que esto. Así que. Vamos a cortar el otro vídeo. Vamos a cortar el otro vídeo. Y a vender este. Y ya está. No puedo mandar a los pies. En el coche. Y. 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 muy muy simplones que prácticamente venían a perder. Lo veía con esa pinta que tenía el otro que miraba y parecía que ya sólo con la mirada lo iba a matar y entonces prácticamente es que se dejaba caer de por inmediato. El otro tampoco tenía la culpa de eso, entonces le traían así, claro que le escogían los regales y cuando luego eres campeón también me coge los regales. En lo que están ahora, todo el mundo se le echa encima, todos los que hay siempre se le echan encima, porque siempre dicen no, no eres de los rivales, no se coge tal, el pobre Canelo, que se ha metido en todas las divisiones, se ha metido en todos los pesos, se estaba pegando prácticamente casi en peso pesado, si se haya llegado el semipesado, consiguió ganar, no sé si era el Canelo, claro, uno de estos. Y ahora, claro, le ha tocado el B-Ball este y el B-Ball no lo va a ganar, hombre, no ves que el B-Ball, este es un peleador muy serio, hombre, es muy rectilíneo, cierto, pero aquí ya no sirve el pegar en los bracitos para hacer daño. Uno también aprende a reforzar los brazos porque ya se sabe que tú tienes una estrategia que es esa, entonces aquí el B-Ball en la rebacha, yo es que no hubiera pedido rebacha, hubiera ido otra vez al peso natural de este chico, este chico no tiene un peso, o sea, vamos a ver, todo el mundo tiene más o menos un peso natural, tú puedes pasarte a lo mejor alguna división, si tú eres un vuelter, a ver, si tú eres un ligero, pues puedes pasar a lo mejor que tú intentas, a super ligero, vuelter, salto desde el vivo, pero, o sea, pasar de eso a a... se me ha empezado, me parece que es, sí, se me ha empezado, verá, y claro, ¿qué cojones va a seleccionar? Pues este, ¿qué más puede hacer este chico? Al GGG, ya se peleó con el GGG, ya ha habido algo que a la gente no le gustó como había conseguido, porque es verdad que el GGG tiene más envergadura, tío, es que el chaval este lo tiene complicado, para ganarse el cariño de la gente, yo no entiendo qué es lo que quieren ver, yo sinceramente, vamos a ver, lo quieren comparar con Julio César Chávez, a ver, Julio César Chávez hay que reconocer que es verdad que llegó a 96 combates in batido, pero hay que reconocer que ahí sí que los rivales no no estaban a lectura, ¿eh? No te voy a decir que se peleara con cuatro borrachos, como vas diciendo por ahí, pero es que los rivales con los que se ha peleado este chaval, yo sinceramente, esto de que selecciona, que va va pegando saltos, además va batiendo récords, porque va pegando saltos de una división a otra, lo va consiguiendo todo, joder, y siendo un chavalín le hizo frente a a Freud Mayweather y en fin, perdió el combate, pero estuvo ahí, ¿eh? Y el cuidado que no se produjera ese combate ahora mismo, ¿no? No es lo mismo pelearse con un semi pesado serio, como es el bigall es decir, los pesos en en boxeo hay que respetarlos mucho, porque no en la calle en la calle, tú te coses a hostias con quien sea y tiras al suelo y tiras de lo que tengas ahí pero en en boxeo eso es una ciencia la gente cree que eso es una una somata de hostia, pero es una ciencia entonces, a ver si Bigall es un tío serio rectilíneo que va, pues es complicado, no sé cómo será esa revancha pero yo no le veo y nada, lo dejamos aquí estos chicos, pues espero que se hagan amigos otra vez que todo vaya bien que no se peleen más y les deseo lo mejor a los dos y bueno, en definitiva si he sacado fallos también puedo decir que oye, este tío bueno, al claro, no, no se me atascado al del K1 hostia joder bueno, hizo su combate con el tipo este que venía de K1 que había hecho combates más o menos serios en K1 que era voy a tener que parar esto para mirar los hostias pero nada, para ver lo miro aquí un momentito y todo listo bueno, sí decíamos que se peleó con con Estefan Leco y Estefan Leco era un tío que venía del del K1 WorldGP que ahí sí se contrataba gente muy muy seria es cierto que era un hombre que ya estaba fuera de de circuitos eh pero bueno, le ganó le ganó entonces, oye hay que reconocer los méritos también no hay que estar sacando fallos todo el tiempo eh ganó también a eh a quien más no me sale así mucha gente pero ganó en MMA también creo que le dio una paliza que yo no lo vi pero me lo comentaron le dio una paliza lo dejó tieso quiero decir que tiene sus victorias eh aquí porque me han aparecido estos dos combates eh justamente el que me ha salido del del Torrente que el Torrente pues es en boxeo desde luego y en ese momento luego a lo mejor ha corregido esos fallos eh el en ese combate hay que reconocer que que Torrente eh que ha decido Torrente eh el el chaval este eh se ha movido mejor pero bueno yo supongo que en otros combates le habrá ido mucho mejor y le deseo lo mejor a a ambos espero que no se vuelvan a pelear estas peleas no llevan a nada eh ya está vamos a a a esperar que incluso pues salgan las paces a veces ocurre a veces tal y hay una grezca de estas y te llega una hostia que no te esperas eh y te vas y viene el otro y sigue pegando o sea que que esto podría haber podría haber sido de otra forma y podría haber pegado el otro yo no me quiero meter en el sentido pero tampoco es una polémica que no es mía eh espero que se hagan amigos otra vez eh venga un abrazo a todos y nos vemos en el próximo nuevo programa chau